Con esto son tres triunfos y tres derrotas. Una vez más estamos empatados. Sí, espero que les quede claro. Cueste lo que cueste, tenemos que ganar la próxima ronda. Entonces, yo lucharé. Como venganza por mi hermano. ¿A veces es el que sigue? Ningún humano es capaz de vencer al rey del infierno. ¡No puede ser! Ojo por ojo. Diente por diente. Y un rey. ¡Por un rey! Este hombre es el único que podría vencer al rey del infierno. Este hombre es el rey del inicio de todas las cosas. Por donde quiera que caminemos, ¡ahí habrá un camino! ¡Oh!